Música Hola, yo soy Felipe Yo soy Valentín Hola, yo soy Benito Hola, yo soy Lucas Vamos a hacer el trabajo práctico sobre la vida de Don Bosco Y vamos a entrevistar a un chico que también va al colegio y que sabe de la vida de Don Bosco Nosotros cuatro le vamos a dar unas preguntas sobre la vida de Don Bosco Yo soy Valentín Música 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 Elisa Agustin Va a segundo año de secundaria de nuestro colegio Y nos va a ayudar a hacer la entrevista Agustín ¿Por qué crees que eliges esa manera para acercarse a los jóvenes? Sé que Don Bosco creó el oratorio Y rescató a muchos chicos en situación de calle Llevándolos al famoso patio donde jugaban otros chicos Y se divertían y hacían actividades toda la tarde Que muestra la película de su vida Don Bosco buscó estar siempre entre las personas que lo necesitaban Que necesitaban ser escuchadas ¿Qué sabes de Don Bosco? Por último, sé que él llegó a ser santo ¿Sabés qué creó Lucas? Creo que siguió el proyecto que María tenía pensado para él Don Bosco conoció a muchas personas que fueron importantes de su vida Agustín, ¿conozcas de alguno? Sí, Benito Conozco a, por ejemplo, a Don Caloso Que lo consideraba su tutor Sí, si pudieras mandarle un mensaje de texto a Don Bosco ¿Qué le preguntarías o qué le dirías? Felipe, ¿sabes lo que me encantaría preguntarle? Me encantaría preguntarle ¿Qué lo podemos hacer para parecernos cada día más a él? Es tan importante de los chicos para él Que llegó a arriesgar su vida Para sacarlos de esa situación de cárcel o de calle En la que ellos... Hay futuro Te invitamos La Iglesia de 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 la